¿Por qué teatro si todo indicaba que iba a ser periodista? ¿Colega? ¿Podría estar tú sentada acá? Bueno, porque primero yo tenía una mirada del periodismo totalmente romántica y nada que ver. O sea, para mí el periodismo era como ir a meterse a la guerra. Es una cosa medio heroica y medio cabra chica como de pensar otra cosa y escribir. Y cuando llegué a escribir y me dijeron el qué, cómo, cuándo, el dónde, el por qué. Y yo decía, ay, aparte de la opinión y donde uno le pone como la gracia, ¿no? Es justo de mí, tú eres como una reportera del crimen. Claro, una cosa como... Mirá, otro lado. Entonces ahí me di cuenta que estaba en otro lado, estaba mal. La única cosa que me fue bien en periodismo fue cuando hacía reportajes como de calles, culturales, que inevitablemente implicaban como una opinión u otra cosa. Pero cuando había que ser tajante, el reporteo duro. El dato duro. El dato duro. Pero, no, yo también en las entrevistas, tú me decías, pero no le preguntaste nada, no sé qué, de la cosa importante. Ay, es que me dio pena molestarlo. Pues se notaba que le iba a molestar esa pregunta. ¿Para qué se le iba a hacer? Como que no quería ponerle incómodo. No, me daba como lata, eso no tenía ningún interés. Y cuando di la prueba para teatro, o sea, para periodismo, acompañé a una amiga que quería darla en teatro. Y ahí fue cuando, igual entré a periodismo, pero fue cuando la di, porque mi amiga no la pudo dar por una cosa curricular que al final quedó seleccionada y después no. Y yo quedé sola y dije, ya lo sigo haciendo, porque estoy en la misma universidad dando la prueba. Claro. Para periodismo y para esto. Y fue tan maravilloso, tan fantástico como lo que vivía ahí, como haciendo la obra, jugando con esta cuestión. No, fue un clic. Sí, fue un clic así. Yo había actuado toda la vida, pero jamás lo había pensado para estudiar. Como que encontré que era como estudiar juegos. Como cómo voy a estudiar. Claro, cómo voy a estudiar, que es un hobby. Estudiar risa. Como que la parte más feliz de mi vida era como actuar. Y todavía no cachabais que justamente eso era lo que tenía que estudiar. Eso era la gracia. Yo tenía como que tenía que ser riguroso, como que la pega que tú tuvieras que elegir, tenía que ser dura y complicada y difícil. No, po, al revés. Y ahí lo descubrí y quedé. Y la página raza fue la que me dijo, pero por favor, si tú eres actriz, ¿cómo te vas a elegir? Y dije, yo ya había elegido periodismo, qué sé yo, ya quedé. Bueno, vas a volver, me dijo. Y al año siguiente volví. Qué heavy. ¿Cuánto tiempo fuiste una potencial periodista? No, un semestre, porque me peleé con todo el mundo. Al pasar al segundo semestre, al final, como que me puse más rebelde además, porque también todavía habían resabios, diría yo, de ciertos pensamientos. Ciertos métodos. Sí, cosas. Y yo llegaba con el pantalón con hoyo y eso me gustaba mucho en mi escuela en ese momento. Porque yo venía como de viña, tenía un pololo de viña, de la escuela de arquitectura, quedaban todos medio jipones. Entonces, y lo importante era lo que tú hacías como tu trabajo y no lo que tú proyectabas. Y es una universidad que es universalidad. Entonces yo dije, da lo mismo, voy con mi pantalón con hoyo, mi mochila roja, da lo mismo. Pero no, pues, había que ir más bonito, ir más ordenadito y ojalá supieran de dónde venías, de qué colegito, qué amiguitos, qué apelliditos. Y que eso no se usaba en viña porque no era importante. Ah, entonces te cargó porque... Viña no te llevaba eso de hijo de quién eras tú, excepto porque la tía tenía que ver, pero una cosa como más real. Del barrio. Pero no como a qué perteneces tú. Entonces fue bien chocante esa parte de Santiago. Yo no la tenía computada, fíjate, es mi hipotálamo. El choque del clasismo. Claro. Tan chileno y tan santiaguino sobre todo. Y mi mamita, que creo que es muy diertia, al final cuando me retiré fue a hablar con la directora. Ya. Y fue muy dije y todo. Entonces la directora le encantó a mi mamá. Y le dijo, bueno, que postule, ahora que ya sé quién es la francesca, que postule de nuevo. Y postule y quedé, pasé solo la prueba. Y me decía, qué increíble, había que ir a decir quién eras tú, como que eras bien, ¿no? Eras una loca rara de viña que nadie conoce. Igual el coche curioso, fíjate. Por eso lo cuento ahora. Claro. Y en ese minuto fue tema. No sé si seguirá, sí. Es que, no, porque en una universidad no tendría por qué pasar eso. Claro. Tenés que venir a decir, no, esa niñita no es cualquiera. Así que trátenla bien. Si hacemos fantasía, ¿dónde debería ir una Mónica Rincón, una Connie Santamaría, una Beatriz Sánchez? Una... Una... No queremos ser Beatriz Sánchez. Mira, mira, mira. Todas queríamos ser Beatriz Sánchez. Claro, hoy día. Claro. Una Consuelo Saavedra. Una Karolo Rejola. ¿Dónde te veís más? Ay, no. Ahora, o sea, es que, tú dices, como soy yo ahora, como me vería yo, o lo que yo hubiera querido en mi fantasía. Tu fantasía. Una Paulina de Allende Salazar, la gran reportera de Informa Especial, por ejemplo. Sí, ella me cuesta, en el encuentro súper entretenido lo que hace, bueno, la cuesta seca. Pero además, esto de descubrir cosas y como sacar a la luz cuestiones oscuras lo encuentro bueno y lo otro lo encuentro que ya, en total, es como de guerra. Claro que es medio agresivo, pero... No, entonces una Mónica Pérez. Sí, una cosa así, pero... La Mónica reportó algunas guerras. Sí, sí, te ha reporteado harto la Mónica, pero es que ahora ya están más de adentro estas chiquillas que me estás nombrando. Claro. Me gustaría más como el terreno mismo. O sea, te proyectas como una rafa acabada. Una rafa acabada. O sea, podríamos decir, ella, la rafa acabada. Ella, la rafa acabada, sí. Pero me gusta más el análisis de la cuestión como el reportaje largo que el dato agudo puntual. Claro, que la coyuntura misma, ahí de... Claro, como el seguimiento de alguna cosa. Ya. Ya, no sé. Pero mira, viste que todavía hay sueños de periodismo ahí, ¿verdad? Sí, por eso me metí un poco en la radio, ¿ves tú? Para tratar de reflotar el sistema. Y estuviste un buen rato ahí. Sí, y voy a volver. Como MacArthur. Volveré. Volveré. Oye, espérate, que en Twitter quedaron algunas dudas. Preguntan, ¿no te gustaría ser Beatriz Sánchez o todas queremos ser Beatriz Sánchez? No, digo que hoy día todas queremos ser Beatriz Sánchez. No sé, de mi pensamiento era gente con la que converso. Converso, porque, bueno, primero yo la admiraba muchísimo antes ya, por la forma de hacer periodismo, por lo aguda que es también, como bastante valiente también en muchas cosas. ¿Te gusta como candidata? Bueno, cuento súper interesante que hayan candidatos como ella. Ahora, no sé, no sé si votaría por ella todavía. Me gustaría escuchar más, Canceli. Programas, equipos. Pero cuento fantástico que sean gente distinta. Y que, por último, potencie la posibilidad de que los de siempre también como que despierten y puedan tener discusiones interesantes y, a lo mejor, incluso mejorar su postura. Ya, o sea, este frente amplio, esta Beatriz Sánchez, este Alejandro Guillén, los miráis con buenos ojos. Sí, más a la Beatriz Sánchez que a Guillén, la verdad. Ya. Sí, más a la Beatriz.